Giovanni Terry Canta tu rumba, canta tu son, tu guarachita y tu tanzón, porque pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí, tú no eres nada. Y es que tú tienes la verba colorada, como tú no eres nada, tú tienes la verba colorada, como tú tienes la verba tan grande y tan colorada, por eso yo no te quiero negrito, para mí, tú no eres nada, tú no eres nada. Para mí, tú no eres nada, tú tienes la verba colorada. La verba, la verba, la verba, la verba, esa verba tuya, sé que se manda y se zumba, así que para ya de andar y ponga de andar la rumba. Pero pa' mí, tú no eres nada, tú tienes la verba colorada. Y colorada, 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 tú te brindas de la verba rosadita. A mí, tú no eres nada, tú tienes la verba colorada. I, tú no eres nada, tú te brindas de la verba colorada. Oh, oh. Oh, oh. Everybody say, color. Everybody say, color. Color. Everybody say, color. Color. I can hear you. ¿De qué color? Color. ¿De qué color? Color. Zapatos que yo me pongo. Color. Yo lo tiro al basurero. Color. Zapatos que yo me pongo. Color. Yo lo tiro al basurero. Color. Si otra viene y lo recoge. Color. Yo me lo puse primero. Color. Ven pa' colorar. 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 iven media. O sea. Cuando se hable de vema. sollora. Soy una подходura. Lucy. långan. Have you seen your music? In the sky someone at Beverly Hills. Heats kokoss. Oh, ven pa' colora, ven pa' colora, ven pa' colora, ven pa' colora, ven pa' colora. Let's go do it in the Q1 way, okay? Q1 way to enjoy the music. Everybody stand up, come on. Everybody stand up. Okay. And give a clap. Everybody. That's the Q1 way. And everybody's a colora again, okay? ¿De qué color? Colora. ¿De qué color? Colora. Repite, ¿de qué color? Colora. ¿Cuántos hablan español? Colora. ¿Cuántos hablan inglés? Colora. How many people can speak English? Colora. Cornera. Everybody colora. 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 No es que tú seas muy fraca. Colora. Colora. Ni que tú seas muy gorda. Ya esto pa' final. Colora. No es que tú seas muy flaca, querido. Colora. Ni que tú seas muy gorda. Colora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!